Por supuesto, como todas las semanas les pido el apoyo, pero quiero pedir apoyo especialmente en Patreon La semana pasada alguien decía, hombre, deberías hacer dos streamings a la semana Y esto es como decirle a un niño, pues deberías comer más chocolate Y el niño no te va a decir, no, el chocolate es malo, me va a sacar No, el niño te va a decir, me firmo yo para comer más chocolate Me encantaría hacer un streaming el lunes y otro el jueves Me fascinaría, creo que hay material suficiente para hacerlo Creo que no tengo problema de cansancio, de ningún índole Para hacer un streaming, dos streamings a la semana Pero no tengo con qué, no tengo la posibilidad de comprar el tiempo necesario para hacerlo Esto no son las tres horas que ustedes ven aquí Estas son las dos horas que llego yo antes a este estudio A preparar cosas y a poner letreritos y demás Pero son además las horas de la investigación previa De la recopilación de material visual De ir a varias fuentes sobre cada tema Para destilar aquello que considero que es lo más interesante Que podemos contar en alrededor de 10 minutos que tiene cada sección Habitualmente de las que tenemos en este streaming Entonces necesitaría comprar mucho tiempo Necesitaría comprar más de un día de trabajo Y un día de trabajo, son cuatro días de trabajo al año, al mes Y cuatro días de trabajo requerirían que yo tuviera el triple El triple por lo menos de mecenas en Patreon Pueden ustedes ver allí, no es un secreto para nadie Porque está publicado en la página de Patreon del programa Dice allí que tengo Lo dice pero no lo alcanzo a ver Cuántos 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 mecenas tengo Creo que son como 90 mecenas No me acuerdo la verdad Y el punto es que Si son 90 necesitaríamos 300 5 euros al mes Que puedan poner ustedes Y no prometo nada a cambio No puedo darles material especial Solo para suscriptores Yo sé que eso es muy atractivo comercialmente No soy tonto Pero les voy a decir cuál es mi problema Ayer Me interesaba mucho lo que estaba diciendo Sam Harris Es un tipo al que yo le tengo cierto respeto Sobre Robert F. Kennedy Entre otras cosas Porque hoy quiero hablar de Robert F. Kennedy Como un palo entre las ruedas Un disruptor del proceso electoral de los Estados Unidos en este momento Entonces lo estaba yo oyendo Y el punto dice Para escuchar completo este podcast Suscríbase usted y deme dinero Es legítimo Sí Y eso que bueno Sam Harris está en una situación económica Muchísima más desahogada que la mía Por otro lado es mucho más importante que yo No estoy haciendo comparaciones extralógicas Cuidado Pero me ofendió O sea Me pones el dulce Me das una información que necesito Y luego me dices Ah pero si la quieres completa Tienes que pagarme dinero No No me parece que deba yo No me parece que sea la forma de manejar la información en este momento Y es el paywall típico de los diarios Entonces en los diarios lo entiendo más porque bueno Estás pagando salarios Estás haciendo rico ¿No? O sea todos los medios se hacen ricos Algunos más que otros Pero Pero me ofendió Entonces que les digo Les voy a contar cosas que no son para todo el mundo No hombre Mi pasión Mi vocación es contarle a todo el mundo las cosas que sé Eso es lo que hace un periodista Informarse de cosas y luego ir a decirles a los demás Mira Pasa esto Ofrezco libros Pero no se han estado mandando los libros Y hay una bronca allí con la persona que me hacía favor de mandar los libros Que ya no Ya no está conmigo Obviamente ya no me hace el favor Nadie me hace el favor ahora Y debo tener Ocho meses de libros que no he mandado a Patreons Que deben estar con todo derecho diciendo Ya te estamos poniendo la pasta Y tú dijiste que ibas a mandarme cosas No me las mandaste Miserable ¿No? Y tienen razón Y no puedo prometer más Solo me puedo comprometer a seguir haciendo lo que hago Y para seguir haciendo lo que hago necesito su apoyo No les puedo dar más No les puedo dar libros No les puedo hacer regalitos No les puedo dar emisiones especiales No les puedo hacer making of Los making of son absurdos Los errores que cometo yo a la hora de grabar el vídeo de los miércoles Pero yo tampoco soy divertido yo Ni hago ruidos ni nada Simplemente suelto tacos a tutiplén Y ni tanto Pero lo más que hago es soltar tacos Y decir groserías Porque me equivoqué en la lectura del guión No puedo ofrecer nada más que lo que estoy haciendo Pero los necesito Si esto es una forma un poco absurda de pedir favores Pues perdónenme Pero así es esto Ah, esa es otra Tengo un proyecto Que estoy tratando de sacar adelante aquí Con los refugiados ucranianos en Gijón Y no tengo tiempo No he tenido tiempo de hacerlo Y tengo el apoyo Por lo menos el apoyo De contactos y demás Con gente como la Cruz Roja Y las personas que están a cargo precisamente De atender a los refugiados en Gijón Y bueno, en este caso concretamente Los refugiados ucranianos Atienden a todos Esa idea de que Ay, es que a los ucranianos les dan cosas más bonitas Les dan las bolsas con la comida más bonita Es cierto Se atiende a todos los refugiados por igual Y entonces pues estamos en eso Pero tampoco he tenido tiempo de hacer ese proyecto Que me gustaría muchísimo Que ustedes oyeran A los refugiados ucranianos Porque me molesta mucho Que se hable de ciertas personas En vez de hablar con ellas Y me pasa con todos Me pasa con los gays Me pasa con los transexuales Me pasa con las prostitutas Me pasa con los magrebíes Me pasa con los ucranianos Me pasa con toda esa gente De la que todo el mundo habla Y cuando ves el periódico Están hablando de ellos Pero que casi nunca van a hablar con ellos Que son el eje del problema O de la situación O del asunto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!